Si hay alguien que quiera leer otro poema Una serpiente argentina, de Javier Osorio Quintero, de España Una serpiente argentina, nace cubierta de fiesta y encañada de cañebra Va en busca de la semilla de una luna que el sol besa bajo el cielo de la mería Luce regia en pleno día el piropo de sus perlas de las aguas caballeras Desciende con energía la gracia de los parajes que doy fe de Andalucía Imagina, anima mía, que un día de primavera baja el cielo a la tierra Y después, tu cauceguilla, esponjosa nube extienda en frente de una alta cima Tendría almas varías, la suerte de hallarte presa por la luna que te acuesta Una serpiente argentina, nace, corre y navega bajo el cielo de Almería